Ay, estuvo deliciosa la comida. Sí, fue una excelente primera cita, ¿no crees? Ay, sí, la verdad sí valió la pena salir contigo. Sí. Piensa en un número del 1 al 5. ¡4! ¡5! ¡Ja! ¡Te gané! ¡Tú pagas la cuenta! ¿P-p-p-pero qué? Sí, hay que ser justos, perdiste. No encuentro fallas en su lógica, señorita, tienes razón. Va a pagar en efectivo con tarjeta.